Hola, soy Edu de Forjava y este es el tutorial de Spring Framework número 4. Bueno, en este tutorial quiero retomar donde lo habíamos dejado en el tutorial 2, que habíamos creado un container, que la verdad que el container era un poco feo, tenía news, creaba los objetos y, bueno, vamos a probar la aplicación, el main, ejecutar, runas, have application, mail delivery services, está usando este, si queremos cambiar el mail delivery services, este, por electronic service, tendríamos que modificar el código, este, recompilar la aplicación, esto, bueno, Eclipse lo hace automáticamente, pero sí tendríamos que redistribuirla, si no estuviéramos en un entorno de desarrollo, y volvemos a ejecutar, y sí, tenemos electronic delivery services. Pero también había hablado que podíamos usar un archivo, como vimos en el capítulo anterior, Sprint usa un archivo XML, entonces, para tener una idea, se me había ocurrido, que podríamos modificar el container, para que el nuestro también trabaje con un archivo. Básicamente, la idea es, puedo modificar este método, que es el que consigue crear la HashMap, con un... con otra implementación, con esta. Bueno, acá tengo un problema, claro, aquí había cometido un error ortográfico. Después, te voy a hacer las importaciones, voy a usar la properties de Java Util, y aquí, ven, aquí, básicamente lo que hago es, cuando voy a cargar la HashMap, me voy a ir a buscar a un properties, que se llama context.properties, un archivito.properties, que voy a definir yo. Este archivito.properties, tengo... Tengo este archivito context.properties, lo tendríamos que crear. Como hace file.input.stream, por defecto va a ir a tomarlo del lugar donde se arranca la aplicación, que es exactamente la raíz de nuestro proyecto. File. Este es el nombre que vamos a dar. Context.properties.properties.com Y dentro de context.properties, vamos a poner la información sobre qué VIN queremos crear, en forma de un archivo de propiedades. Esto es, este es comodín, este almohadilla, significa comentario para un archivo .properties. Y los archivos .properties en el formato, nombre igual a valor. Nombre de la propiedad, valor de la propiedad. Entonces, vamos a poner el nombre de los VINs primero. Delivery Services y Custom Relation Office. Van a ser los nombres de los VINs. Y de este lado ponemos las clases. Y, en otro lado vamos a poner las propiedades, para que hagan un setter. Que aquí le vamos a decir, de esta forma, que el Customer Relation Office tiene una propiedad Delivery Services. Lo separamos por un punto. A la que le queremos meter adentro un Delivery Services. Que este sería este objeto que está acá. Bueno. Hasta aquí, volvamos al container. Aquí tendríamos capturado este archivo de propiedades. Y empezaríamos, cuando levantamos estas propiedades, empezaríamos a recorrerlas. Lo primero que hago aquí, es recorro las propiedades del Properties que levanté de aquí. Y le pregunto, si la propiedad tiene un punto. O sea, hago una búsqueda de un punto. Si la búsqueda de punto me da que no encuentra, sale valor menos uno. Por lo cual es menor que cero y entra aquí. Y aquí podemos ver que el bin, me creo el bin, haciendo, tomando este valor, que es el valor de la propiedad, Properties.getPropertyKey. Esto. Y una vez que tengo este valor, hago un ClassForName. ClassForName me carga la clase, esta que le indico. O sea, va a cargar esta clase. Es como importar. Haría lo que haría un import aquí. Una vez que se carga memoria, a la clase le puedo hacer un... A la clase le puedo ejecutar un método newInstance. Que me crea una instancia. Esto es lo que hace el new. Y el objeto que me crea, lo guardo en esta variable bin, y en components lo guardo. Bajo la key que capture, o sea, bajo esta key, voy a guardar la Hashtable, un objeto de esta clase. Bueno, la segunda vez que pase, lo hará para este, y lo hará para este. Una vez que los voy... Como la Property la cargo, voy borrándolos. Como no salvo el archivo, los voy borrándolo, y desaparece de los Properties. Y aquí, hago... Una vez que ya los tengo todos cargados, ya di vuelta por todos, buscando los que eran de este tipo, los que no tenían un punto intermedio, me van a quedar en los Properties, que no borre los que tienen un punto intermedio. Entonces, cuando empiezo a recorrerlo, voy a recorrer todos los que tengan un punto. Por ejemplo, este caso. Yo tengo uno solo acá. Entonces, aquí Split, lo que hace es me separa el contenido de key, este, me lo separa por punto. Este es un carácter de escape. Aquí no era necesario, porque esto es un char y un string para escribir un punto dentro de un string, hay que usar este carácter de escape. Entonces, digo que me parta el string, la key, según... partes según punto. Esto me va a dar dos. Me va a dar el primero, que va a ser el nombre este, este que está acá. Y lo voy a guardar... bueno, con este nombre, voy a buscarlo en los componentes, o sea, este nombre, lo voy a buscar en la tabla que tiene estos componentes, y se recuerdan que va a estar guardado este objeto. Entonces, voy a tener el objeto este, aquí, receptor bin. Va a ser el bin que va a recibir... le vamos a setear la propiedad. La propiedad, el nombre de la propiedad, es el segundo. Claro, si lo vemos aquí, está el nombre de la propiedad. Y el tercero, va a ser el bin que le vamos a insertar. El bin a inyectar. Properties get key. Aquí estoy tomando lo que está de este lado, el nombre este, y lo pido que me dé el componente, que lo tengo guardado en la HashMap de componentes, y este va a ser el bin a inyectar. Y después voy a usar esta función muy buena, que me da patch, que me permite a un bin, decirle, darle un bin, un receptor bin, darle un nombre a propiedad, y darle otro bin. Y él lo que hace es, en este bin, busca esta propiedad, si hay un método set con el nombre a esta propiedad, y le inyecta este objeto. Pero claro, para usar esta propiedad la tenemos que importar. Bueno, como en el tutorial anterior, nos trajimos una versión de Spring, que viene con otras librerías, dentro de las otras librerías, ad external hard, vamos a poder encontrar, a ver, librerías aquí, vamos, si buscamos, tenemos Hakarta Commons, y vamos a necesitar dos librerías. Una que ya conocemos, la Commons Login, y la otra, se llama Commons Bins, tiene esta por acá cerca, aquí está, Commons Bin Util, esta la importamos, la login, porque es usada por esta. Bueno, a ver qué pasa ahora, supongo que tendría que hacer Control Shift O, para que me importe, me haga el import, ahí está, ya lo encontró, y listo. Bueno, ahora vamos a probar nuestra nueva modificación, vamos al Main, Runas, Java Application, y tenemos un hermoso error. El error está acá, este Mini Container, puse que la clase se llama, Electronic Service, Mini Container es el Package, y el Package, aquí es Container, no Mini Container, aquí, este Mini está de más, este Mini está de más, y este también. A ver, ejecutamos, otro error, aquí dice que no puede, Instanciation Inception, que no puede crear esta clase, el Customer Relation Office, Customer Relation Office, claro, no lo puede crear, porque aquí yo le puse un constructor, con un parámetro Delivery, y estamos construyéndolo sin parámetros. Bueno, lo borro, salvamos, y ejecuto de nuevo. Ahí lo tenemos, Electronic Delivery Services, está tomando los objetos, que va a usar, directamente desde el archivo configurado, en el archivo, en el archivo de configuración, 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 y crear los objetos. Si queremos cambiar, el Electronic Service por el Mail, basta con, hacer, un cambio en este archivo, en el archivo de configuración, y ahora ven que aquí tenemos, Electronic Delivery Services, ejecutamos de nuevo, y tenemos Mail Delivery Services, o sea, cambiamos, esta clase, por esta, sin tocar nada en código, el container era configurado, por un archivo, el container era configurado, a través de un archivo de configuración, y bastó cambiarlo, no tuvimos que compilar nada, supongamos que, si esto estuviera en producción, no tendrían que volver a mandarlo a desarrollo, para la gente que lo vuelva a modificar el código, tan solo alguien, que trabaja en, en hacer los despliegues, cambiaría un archivo de configuración, y esto sale andando. Bueno, esto es por todo por este tutorial, hasta el próximo.